Busqué la música más tierna y el salón a media luz El champán en la nevera y a mi lado estabas tú Cerré la puerta y por fin estamos solos los dos Susana, Susana, Susana estoy loco por tu amor Se me escaparon las caricias y puse el brazo en torno a ti Era un sueño, era increíble estar por fin los dos así Suena el teléfono infernal Y una horrible voz me pregunta por no sé quién Perdón, lo siento, no habré marcado bien Y yo pienso que mal porque a mí Susana, Susana, Susana estoy loco por tu amor Susana, Susana, Susana está loco por tu amor De nuevo me senté a su lado Y ella me empezó a besar Y alguien me llama de repente Desde las sombras del portal Un telegrama urgente para mí Bebé propina firme aquí Susana, Susana, Susana Susana, 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 Susana De nuevo solos, mano a mano Dispuestos a continuar Y en la radio una noticia Llegó la guerra nuclear Me dices, oye, yo me voy Dices adiós, yo digo no Susana, Susana, Susana Estoy loco por tu amor Susana, Susana Susana está loco por tu amor Estoy loco por tu amor Susana, Susana está loco por tu amor Estoy loco por tu amor Estoy loco por tu amor Gracias.